Todos conocen la historia, una familia británica está deseando tener otro hijo y qué mejor manera de tenerlo que ir a buscar uno en el orfanato. Por azares del destino adoptan a un ratón de pelo blanco a quien le dan su apellido, nada más porque ni siquiera quisieron cambiarle el nombre. Y bueno, de ahí se desarrollan un sinfín de aventuras entre el ratón y su nueva familia. Todo bonito, sí, pero ¿alguna vez te has cuestionado la lógica de esta película? Seguro no, pero hoy arruinaremos tu infancia un poquito más. Así que, empecemos. Ok, primero analicemos lo más obvio. El apellido de la familia es Lidle o Lidle, que por su traducción al español significa pequeño, pequeña, chiquito, chiquitito, pequeñín, nano y o cambray. En japonés es sukoshi, en ruso es nyogo y en chino xiao o chiao. Pero en esta ocasión nos concentraremos solo en su traducción al español, el cual es pequeño. Y la única persona o ser vivo que cumple con la definición del apellido es Stuart. Miren cuánto mide. Ah, pero en cambio sus padres... No, pues qué Lidle son, eh. Ahora, George, su primogénito, pide que le traigan un hermano menor para que pueda luchar con él, jugar y demás. Lo cual es raro, porque bien podrían embarazarse y tener un varón, pero probablemente no puedan por algún problema con el vientre de la madre, o qué sé yo. Pero bueno. Estaba implícito que el niñito, el niño güero, quería un hermano humano. ¡Pero no! Los papás a fuerza le trajeron un ratón parlante como hermano menor solo porque les dirigió un par de palabras en el orfanato. Díganme, ¿les parece lógico esto? O sea, ¿qué no les pareció raro que un ratón hablara? No hay. Tal parece que no, la única persona cuerda es George. Él no es mi hermano, es un ratón. Todos creerían que, al tener un nuevo hijo ajeno en la familia, era obvio tener que cuidarlo muy bien, y más porque está chiquito. ¡Pero no! ¡Mautilio! ¡Maldito, por favor, ayúdenme! Hola, Stuart. Ah, qué padres tan irresponsables, pero querían un ratón, ¿no? En una parte de la película, el gato de la familia contrata a otros gatos para que se deshagan de Stuart, ya que es muy vergonzoso que tenga a un ratón como amo. ¿Un ratón con un gato de mascota? Estos gatos, a su vez, mandan a unos ratones para que finjan ser los padres originales de Stuart. Y después de intercambiar palabras con los padres adoptivos, se lo llevan. A ver, a ver, ¿a qué padre, en su sano juicio, se le ocurre regalar a su hijo a un par de ratas? Sin ofender. Si un niño llega a un orfanato es porque o sus padres murieron o no lo quisieron, lo cual hace que la persona que llegue a adoptar a ese niño se transforme en su padre legalmente y no puede ceder la custodia del niño solo porque alguien llegue a su casa y diga. ¡Somos sus padres! ¿Qué les pasa a los Little? En fin, después Stuart escapa de sus captores, elimina a los gatos que lo querían cenar, regresa con la familia que regala hijos y fin. La historia estaría muy bien si hasta aquí hubieran dejado todo. ¡Pero no! A mediados de 2002 llegó su secuela. Y, por cierto, ¿saben de cuánto es la vida estimada de un ratón? Analicemos. Vida estimada de un ratón. ¿Qué? ¿Dos años? Ok, seamos optimistas y redondémoslo a cuatro. La primera película se estrenó en el 99 y su secuela llegó en el 2002, lo que significa que pasaron tres años. Ahora, en la primera película, la directora del orfanato les dice a los Little que los padres de Stuart murieron hace años, luego de que unas latas de comida les cayeran encima. Murieron hace años, ya se los dije, ¿qué parte no están comprendiendo? ¿Escucharon? Dijo años, no año, lo que significa que debieron pasar por lo menos dos. Ahora, ese tiempo más lo que tardó en llegar su segunda parte hacen la suma de cinco años. Lo que significa que... Así es, amigos míos. El Stuart que vemos en la segunda película es otro ratón. Pero bueno, eso no es tan malo. ¿Qué otro problema en la trama podríamos encont... Lo cual es raro, porque bien podrían embarazarse y tener un varón, pero probablemente no puedan por algún problema con el vientre de la madre, o qué sé yo. Pero bueno. Ok, y tal parece que los Little se casan entre ellos. Quieren un hijo, hay que adoptar un ratón. Quieren una niña, hay que embarazarnos. ¿Pero qué demor... En esta nueva entrega se suman dos nuevos personajes, un halcón y un canario llamado Márgalo. Este halcón tiene como esclava a Márgalo, que la usa como señuelo para robar piedras preciosas y atraer comida. Hmm... A ver, esperen. Alimentación de un halcón. Los halcones peregrinos se alimentan de una gran variedad de aves, su principal alimento. Más de 450 especies de aves norteamericanas se han registrado como parte de su dieta. Y cuando a este número se le suman las aves que consumen en el resto del mundo, se calcula que pueden llegar a 2.000 especies de aves. A ver, ¿el canario es un ave? ¿El canario silvestre o serín canario es una especie de ave? ¡Pero cada mu... Tiene allá Márgalo, ¿por qué no se la come? Ay, en fin... Esta película solo se centra en Stuart 2.0 y en Márgalo, un ave que se hace su amiga para luego robarle un anillo a la señora Little, pero después se arrepiente y lo devuelve. Stuart quiere con ella, pero no puede, así que solo se hacen amigos y ya. En resumen, esta es una muy buena saga si quieres pasar el rato con tu hijo, sobrino o nieto, ya que trae lecciones muy buenas para los pequeños, pero si la ves con una mente adulta y tú solo o sola, pues encontrarás muchos errores y posiblemente te aburras. Pero bueno, hoy descubriste algo nuevo y no perdiste el tiempo. Creo. ¡Peldele el tiempo! ¡Peldele el tiempo! ¡Peldele el tiempo! Con lo que gusta, me va a operar.